Tenemos el stand armado con las muestras de miel para que pruebe la gente. Hemos traído una miel de la zona de San Luis, que es una miel de monte, que está muy buena, muy interesante. Así que, bueno, estamos invitando a toda la gente que está pasando para degustar y, bueno, formar parte de los clientes que siempre están presentes y estamos aumentando cada vez más personas que quieren consumir y formar parte de la miel al espinal. Y justamente no es la primera vez que participan y siempre es muy buena la respuesta, la compra que hace la gente. Así es. Siempre hemos tenido muy buenas respuestas, gracias a Dios. Y estamos diseñando un par de encuestas para mejorar la relación con el cliente, para mejorar calidad del producto, forma de presentación. Estamos evaluando la alternativa de diseñar unas bolsas ecológicas para que las personas que vayan a comprar puedan llevar la miel en la bolsa y les sirve para las otras compras que realizan. Nosotros tenemos la tarjeta personal donde está la dirección del espacio físico donde distribuimos acá en el barrio, que es en la calle Universidad, al 222. Ese es el lugar que tenemos ahora de distribución, por lo pronto. Pero se está evaluando la alternativa de trabajar con Mercosol y los chicos de la cooperativa La Soberana tienen ganas de abrir un espacio físico en el centro, en la zona del microcentro para que todas las personas que quieran acceder a estos productos puedan acercarse a ese lugar y adquirir productos de calidad y a un buen precio. ¡Gracias!